Dejadme que lo diga con fuerza, con convicción, con entusiasmo, ¡vamos a ganar! Aunque, aunque tampoco estaría mal un empate. Si perdemos, lo importante es participar. En realidad, no creo que vayamos a ganar. Así que dejadme que lo diga con fuerza, con convicción, con entusiasmo. ¡Vamos a perder! Pero con fuerza, con convicción y entusiasmo. Esto no es una crisis, es una desaceleración del éxito. Crisis en griego es oportunidad. Yo, por ejemplo, pasaré más tiempo con sus soles. Y afortunadamente en casa contamos con su sueldo de cantante. Si yo no me vengo abajo, ¡vosotros tampoco! Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, pues supongo que esto es el final. Y no me refiero de la era socialista, sino de nuestra relación, ¿no? Porque tú ya te vas, no vuelves... En fin, nada, que te vaya muy bien. Y solo por curiosidad, a tu hijo, ¿cómo lo vais a llamar? Es niña y... ¿Va a ser niña? Te he escrito el nombre aquí. Adiós. Ricardo. Daniela. Hasta mañana. Hasta mañana.